Música 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 No se mató, no solo era un mito, de por la cárcel era un circuito, a mi vida te entiende tu consecuencia, cada una de quien detenga esta presencia. No se mató, no se mató, no se mató, no se mató. No se mató, no se mató, no se mató, no se mató.